¿Qué pasa pollo? Soy Kira y estamos de vuelta con Ion Vamos a seguir con a Rubiele Mi Helios de Gameforge Servidor Helion Y bueno, ya sabéis que estoy jugando Gameforge mientras espero A que esté la 6.2 De Ion America ¿Para qué? Pues para ver como se le vea Y enseñaroslo a vosotros Para que sepáis ir rápidamente A full level en Ion America Aunque bueno, ya habéis visto que no hay Mucha historia, no hay muchos secretos Y es todo, la verdad Que es un paseo a la hora De levear, pero bueno, yo lo grabo Yo lo muestro y como que estoy a hacerlo Pues aquí lo tenéis Bueno, vamos a seguir con, ¿vale? Voy a ver esto que me da, porque si me da Algo Ah, esta es la de la vivienda, ponen por culo Aquí está mi amigo Telo, estigmas Y como me habían dado un estigma Pero yo decir No sé si al final me le he puesto el estigma Ah, pues si me lo he puesto Me lo he puesto, pero no me lo he equipado, ¿no? No me lo he equipado, no me lo he equipado No me lo he equipado Es que no era... No me lo he puesto, lo estigma Salve de vida Pues que ando me lo he equipado Y yo estoy que me lo he equipado Hasta aquí, coño Joder Aliento de poder mágico Una puta mierda, ¿sabéis? Pero bueno No hay otra cosa Y mientras, pues mira Todo lo que sea equipárselo Avisadme si necesitáis algo Ya está Y ya lo digo Lo que hace es que durante 5 minutos La regeneración de PV natural aumenta a 80% Y la regeneración de maná natural a 140% Ya está Lo que hace es que eso Que nos recuperamos más rápido de MP y demás Esto es lo de la de Puteles Recordad que estoy Que Arruvile comparte cuenta con Puteles Caramelos convierten Vale, como veis Los caramelos se conservan Oye, pues me va a quedar uno Uno de alto, ¿eh? ¿Qué te digo? Me va a quedar uno Uno de alto porque Que aumenta la potencia Y todo lo que sea mejorar Pues mira Bueno, pues ya me he visto Me da velocidad también Me da para correr El pingüino rosa Perdón, el pingüino superguerrero o hembra Esto Bien Porque Yo lo recoger todo el día Porque si podéis llegar a fabricar algo Que una vez me pude fabricar yo La montura de gallina Que tuve La montura de polluelos Pues mira Si podéis llegar a Y podéis llegar a Pues guay Bueno, vamos a seguir No me quiero enrollar No es que me haya dado mucha velocidad Pero bueno Algo así Seguramente cuando suba Bueno, pues He entrado varias veces Incluso he reparado el cliente Y mira Me sigue pasando ¿Veis? 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 ¿No va? ¿La skill? ¿Y se oye la skill? Una pregunta Por el looking for A ver Bueno, vamos a seguir Mientras leveando ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Me ha mitado? ¿Qué dice? ¿Quién es? ¿Qué raro? Pero en fin A la gente se le va la olla Un poquillo A la gente se le va la olla Un poquito Pero qué raro Ni idea Ni idea Pero vamos Que rarísimo Es que no va Ni el sonido No va ni el sonido ¿En serio? Qué raro Y qué Y qué mierda ¿Era mi forja Así hoy Cuando he actualizado No sé Falla mucha animación Mucha cosa Qué raro Qué cosa más rara Bueno Bueno Y me jode Porque me gusta Ver a Ion Con su animación ¿En serio? ¿En serio? Es rarísimo Pero en fin He pensado Que era De 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 Todo de la mierda De 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 las kills De aquí De De la reformación Pero no Si es vuestra primera vez En balaurea Seguramente no conozcáis Todavía la corriente De viento Id a ver a la Ocon El soldado de mantenimiento Del transportador de éter Y que os explique Cómo aprovechar La corriente De viento Eh Vamos Me queda un poco Flippy Opción Opción A ver Mismo es O sea Mismo que Es que antes A ver Antes he dado A una cosa Para bajarle Potencia gráfica Al juego Y se ve Que lo que he hecho Ha sido Hacerla El objeto Está demasiado lejos Dios mío Ahora si Vaya pequetada Eh Vaya pequetada Y yo Y yo diciendo Que 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 Vaya pequetada Os ruego Que Me Ayudéis La Polla No En verdad A ver Son Son Parida Que Pasan Ya Está Es que He pulsado El F11 Buscando Bajar un poquito Lo gráfico Pero es que Se ve Que Que No lo ha bajado Un poquito Es que Te lo pone Super al mínimo Y claro Se ve que me ha Se ve que me ha Que me ha Desactivado todo Hasta el punto De que Bueno Ya ves Hasta el punto De que Me ha quitado Hasta mi Mi propio gráfico Y yo asustado Digo que Pues ya pasa Ay Que paquete Que soy A ver No Como nunca me ha pasado Pues Ella Pero En fin Nunca me ha pasado Pues ella Gracias Foquito La vida Es muy Valiosa Un juego Que me Ayudéis Bueno Ahora voy Me voy a Vamos primero A A Las cohetas Que dice Uy mira Piedra de maná Que guapo Como han cambiado La pedra de maná ¿No? Si Uy R Taco A ver A ver Si que tengo que Bajar Allá Abajo La corriente De viento Pero antes Voy a bajar A Z Porque Seguramente Me vaya A tocar Y a Talog Que no Si Hiremos A Talog En este Vídeo Porque Talog Es Largo La distancia Talog Es Larga Y bueno Molaría Verla No La pondré A cámara rápida Porque Es una distancia Que Mola ver Como lo han Cambiado Aria Luma Aria Luma Para ti Tendré De ahí Va Impresionada A ver Que Va Va Para allá Calla Queda Un poco Duele Tanto Venga No te preocupes Es un Raguño Si A ver Yo creo Que si te caes Desde un Quinto Piso Es un Daiba Joder Dios Mio Macho En serio Gamefor O Fireforge Podíais Haber mirado Un poquito Más Con los Diálogos No Está bien Que sea Un Juego Pero Leche Podíais Haber mirado Un poquito Más Con los Diálogos Digo Yo No Sé Esta Este Tan Impredecible Lleva La urea Es Insoportable Hace Que Mágico Ah Esta Uh ¿Has Fallado? ¿Has Fallado En serio? Dios Dios mío Yo 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 creo que nunca Dios mío Hacho Ha fallado Bueno Bueno Vamos Haciendo Lo de la corriente Recordad En la cuesta Que La del Level El 42 De Taloc Que se llama En el bosque de Taloc O Taloc Hollow Venimos aquí Y hace esto Y ya está Y deja Se va No tiene más historia No tiene más historia No Tiene más historia No Procura caer Si no Cae dentro De lo que La corriente No 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 Se me 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 Dirá La E Taloc E Taloc Tiene Su Tela Eh Están los que tienen de tela Venga, subiendo Aquí lo bueno Que estoy viviendo Que hay ahora un montón de acuas Y van a venir bien para la vea Vaya Vaya Venga Pues si os doy cuenta Nos están dando estigmas Haciendo acuas Según vamos leveando Lo cual, pues mira Está de lujo Lo cual está de lujo Bueno, como no creo que vaya a matarlo Vamos a hacer una visión de aquí abajo Porque tal vez lo haré en otro vídeo Y vamos a hacernos Estas visión A ver Cómo 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 ha cambiado Son los Mocos que veníamos a matar Para pasar La cuadra coin No es el objeto adecuado Debería Cómo no es la pausa Debería Y, oro Y, oro No es el objeto adecuado No es el objeto adecuado No es el objeto adecuado La criatura, hay que ser hijo de puta, ¿eh? El sirve, hay que ser hijo de puta Aunque eso, más que pellejo, parece que es pelo Pero bueno, como soy un puto sádico en Game 4, pues Perfecto, ya me han dado Ya me han dado la skill de chupar maná ¿Qué dirá? Arrancar, payajo Uy Uy, me he pedido de maná de precisión Va a fallar Es que yo tengo un hueco para ponerla Es una más que este, y prefiero dejarla para si me cae otra Vale, porque esto tiene hueco, ¿veis? Pero me hace falta un DS para poder... Creo que vi algo Como era En la venta, borrar Entonces se voy a romper Estación de equipo Amplificar granura Es que la piedra de engaste, no me acuerdo de dónde se pillaba De ahí puede ir algo, pero no me acuerdo muy bien dónde era Al caso aquí es piedra de engaste No se puede utilizar Como que no, me he caído en tu vida Vale Estoy por ahí Ahora tengo que ir a los... Buscadores del noble Ah, vale, ya lo he visto Es de gracia porque ya no hay para coger áter Pero bueno Tienen aún activada... Bueno, han puesto otra cual, para lo que sea Tampoco es muy complicada, simplemente, ya vais Tentad vueltas como un gilipollas buscando esto Y vamos a coger otro por si ganan de las más cuales Porque antes aquí había muchas cuales, de matar rotones y demás Y si aquí se le veía muy bien Por eso quiero hacer en Zagataku Azul Una posibilidad en otra Y todo lo que sea, le veo, pues mira Y la verdad es que me gustaría entrar en Talog Hollow Pero ya os digo En este vídeo Entrar en Talog Sería imposible Porque Talog se tarda bastante Hacer Talog en condiciones Se tarda bastante Aquí hay buen draw, parece Rápidamente Vale, vamos a entregar A entregar y dejame ya vídeo por ahí, ¿vale? Hoy ha sido un poquito más cortico Y de verdad que me emociona Pero que Talog... Talog requiere tiempo, sinceramente Hoy ha sido una cosa un poquito aburrida Lo siento mucho Tengo un buen presentimiento sobre hoy Pajín mágico Saludos, Deiva También que es la culpa de la cual Que era... Que han sido... Que han sido muy... Muy chorras de ir para otro cañón de ojos Vale, esta es... Vale, esta es una... Un DP que no voy a ponérmelo Porque no voy a usarlo Sinceramente Vale, ahí ya tengo más... Aquí tengo una... Vale Me han dado el fajín este Bueno, ya sé que hoy ha sido un poquito más aburrido Pero ya habéis visto Que... Entre el pequeño problema que he tenido De Nop Con los gráficos Y que las cosas que he hecho Son ahora de un lado para otro Pues... No mola Y si ahora si veis aquí Me dice que hable Ah bueno, este es el que he cogido antes Lotus Si vale Veis Ahora que va a estar en Talog Me va a quedar mucha cosa Y en Talog Mola grabarlo Talog, mola grabarlo Pasa Que se va a tardar Bueno, media hora Y quiero grabar la distancia entera Aparte En un vídeo Y llamarlo Talog Para que lo veáis ¿Vale? Aunque ya lo tengo grabado Desde el inframundo de Ion Que he jugado a Ion Pero... Quiero que lo veáis Y bueno Si más te ha sido todo Ha sido un poquito aburrido Hemos subido muy poquito Pero seguramente en el siguiente episodio Subamos muchísimo más Al 51 Seguro que en el siguiente Subimos al 51 O más Sin más ya sabéis Aquí ya nos vemos En el siguiente vídeo Un fuerte abrazo Supermedic Adiós 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 CC por Antarctica Films Argentina